Vamos a ir a nuestro móvil en vivo, si ya tenemos a nuestros compañeros, Marcelo Oliva y Jorge Yaques. Estás en el vacunatorio número 2, aquí en la zona sur de la ciudad, en el local del centro de agudos de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto. ¿Es así, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Luis? Buenos días y placer de saludarte. Exactamente, el vacunatorio número 2, aquí en el centro de agudos, en el sur de la ciudad. Y bueno, como se sabe, en la mañana de hoy llegaron alrededor de 1.120 dosis de esta vacuna de Pfizer para ser inoculada, en este caso, al personal médico. Aquí estamos, por acá, andaba, estaba, si me permitís, Luis, Natalie Couture, quien es la referente COVID, justamente, que está a punto, si no sé si se vacunó o no se vacunó. No, ya se vacunó, yo a ver si Jorge me permite ir por acá adentro, permiso, ya pasa por acá, porque Natalie Couture es la referente de, justamente, el centro médico para lo que es COVID, y para que nos cuente un poco cómo se está realizando, se esperaba también la vacuna Pfizer, o sea, una primera fase, pero cómo se viene desarrollando todo el trabajo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Sí, me acabo de vacunar, muy bien, sin ningún síntoma posterior. No, 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 nada, la verdad que no, lo esperé con mucha ansiedad, la llegada de la vacuna, y se viene llevando a cabo todo de una manera muy exitosa. No hemos tenido ninguno de los vacunados con algún efecto colateral, todos se presentaron asintomáticos después de vacunarse. ¿Ningún rechazo, ninguna incomodidad, nada? Nada, 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 total tranquilidad a la población que puede vacunarse porque, nada, por ahora, nada. Perfecto, ¿la agenda está completa para hoy? ¿Cómo viene siendo el desarrollo? Con agenda completa, sí. ¿Hoy y mañana? Sí, 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 mañana, sábado también. El viernes, sábado, de 8 a 20, ¿no? De 8 a 20, sí, correcto, correcto. El personal médico, teniendo en cuenta, bueno, lo que se hablaba de las vacunas, de Sinovac, de la espera de Pfizer, ¿el personal médico esperaba cualquiera de las dos y acá lo más importante era vacunarse y inocularse? Sí, sí, lo esperábamos ansiosamente. Estamos convencidos de que la solución a este problema es la vacunación. Y ya aprovecho y exhortar a la población a que se vacune, que es la única solución que tenemos para poder colaborar con nosotros en esta situación epidemiológica que estamos. Bien, más allá de la función, todos pertenecemos a una familia y, bueno, ¿va la recomendación a nuestros seres queridos, por supuesto, que vengan, se vacunen, teniendo en cuenta, además, la franja etaria, la fase que se tiene que cumplir? Sí, por supuesto. A toda la población, o sea, independientemente de la vacuna que nos toque, la única forma de combatir esto es vacunándonos todos. El personal está a la orden, todo el día, hoy, mañana. Sí, correcto, correcto. Está de una manera muy bien organizada todo y se está llevando a cabo de la forma planificada y, como te dije, con mucho éxito. ¿Cuánto es el personal, en este caso, que dispone aquí, por lo pronto, el Hospital de Agud para cumplir con la función de vacunar? ¿Encrededor de cuántas personas? La cantidad de vacunadoras, hay dos vacunadoras, dos registradoras. Fernanda, te lo cuenta bien. Ella te lo pone bien, que es la que está encargada. Fernanda, contanos un poquito. Hola, muy buenas tardes. Nosotros cumplimos, estamos a partir de las 8 de la mañana hasta la hora 20, vacunando. Tenemos dos vacunadoras, una vacunadora, otra que prepara, que es del personal de la lucha, y dos registradores y un backup. Eso estamos todo el turno, también lo hacemos de 8 a 14 y de 14 a 20 horas. Todo viniendo con el tapabocas y, por supuesto, al colegio de la mano, ¿no? Sí, correcto, correcto. Muy amable, muchas gracias. Y todos ustedes. Luis, la palabra, aquí desde el centro de Hospital de Agud, en el sur de la ciudad, la verdad, todo muy tranquilo. La fila correspondiente, obviamente, fuera local, como ocurrió también en la mañana de hoy, en el centro de vacunación número 1. Allí, la verdad, incluso nos encontramos con el presidente del Sindicato de la Sociedad Médica Quirúrgica, de Salto, el doctor Daniel Machiavelli, quien además dialogó con nosotros a propósito de cómo viene desarrollándose la vacunación, las expectativas que también estaban dispuestas para lo que es esta nueva fase, que incluye el personal médico, estas vacunas que reiteramos llegaron en la mañana de hoy, y se va a cumplir la vacunación desde hoy a las 8 de la mañana hasta la hora 20, al igual que la jornada de mañana, agenda completa. Y eso, además, es una buena noticia, ¿no? Porque la gente estaba expectante con, a ver, hace un año y poco menos, en todo caso, cuándo sale la vacuna, sale la vacuna, cuándo sale la vacuna. En definitiva, la vacuna está y pronta para inocularse a todos y evitar lo que es, obviamente, contagios con esta situación del COVID-19. Mañana a un año vamos a estar de la declaración de la emergencia sanitaria en el país. Ya un año hizo, 13 de marzo del 2020 fue cuando se tuvo que tomar esta medida. Y, bueno, ya se está vacunando a buen ritmo, entonces. Ya la semana que viene llegan más dosis de la Sinovac, la vacuna Sinovac, y ya las agendas se van a comenzar a abrir un poco más. Así que, bueno, más gente podrá, entonces, comenzar a acceder a la agenda y poder inocularse, entonces, contra el COVID. Gracias. 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 Gracias.